Alario 10 Alario 10 Bueno, traes tickets Hola, va bien, el grupo, Abebo Tienen razón lo que están hablando Te habla Daniel de Zarate Yo tuve oportunidad de ir con un amigo a una provincia acá cerca porque él quería poner algo así como tres arroyos con respecto a los pollos y demás, cuando empezó a buscar gente nadie le daba bola ¿Qué es lo que pasaba? Estaban cobrando 18, 20, 25 mil pesos de ese plan social Entonces, ¿quién le iba a ir a trabajar? Tenían que comprar pollo, no gente Vos sabés que es imposible comprar pollo porque hay que criar pollo porque las cooperativas te afanan todo O sea, el pollo es... Mi papá fue criador de pollo en Escobar Tenía los dobles pechugas Los Legos Y se lo comió Vitozán de Provita y después San Sebastián Se hicieron cooperativas y chau, laburabas para ellos y ellos te pagan con alimentos para los pollos Claro, se terminó, a ver, el pollo artesanal Claro Para decirlo, el pollo industrial que los pobres se comen las 24 horas del día con una luz Claro Comían los pollos y nosotros no Nosotros los miramos como... Hola, buenas tardes Bavi, el mejor conductor de todos los programas Lo amo Mi nombre es Mari de Lanús Un beso a todo el equipo Gracias, un beso enorme Gracias, mi amor Che, mi papá siempre decía que criado pollo nunca tuve los huevos tan grandes Bueno, a ver otro Te vuelves loco, criado pollo Buenos días, papi Tenés toda la razón de jubilado Siempre esperando Siempre en la mínima Yo la verdad que estoy arrepentido de haber trabajado 30 años para cobrar lo mismo que un piquetero que uno que está en la esquina Sentado No te estoy hablando de gente mayor Jóvenes Cuando yo a mí me enseñaron a laburar de chiquita No puede ser, querido A ver, por favor, dame el teléfono 4535 4000 Ahí podés grabar el mensaje U11 50050710 Pidámosle al presidente Macri Todos los que quieren llamar Que termine con los planes a los que no le hacen falta Que le den los planes a los que le hace falta Por 6 meses No de por vida En 6 meses tenés que buscar trabajo Como se hace en los países decentes Macri, no queremos pagar más impuestos Mientras usted continúe con la etapa demagógica de Cristina De seguir regalando plata nuestra La guita nuestra no es suya Macri, no queremos más subsidio a los atorrantes ¿A dónde llama la gente que no tiene...? Al 4535 4000 Y ahí deja grabado el mensaje Es tan difícil hacer un censo Claro Por los planes Por los planes Escuchame Me llamó el Gato Silvestre Y me dicen Yo todavía no cobre ¿En serio? Bueno Gato Sumate a mí Gato Pégate conmigo Pégate conmigo Pégate conmigo Gato Juntémonos los que todavía Porque parece que hay conductores de esta raza Yo no quiero meter cizaña No Porque a mí No quiere, no quiere No quiere meter cizaña Lo último que quiero es sembrar cizaña Pero hay gente que... Es más Yo creo que a Beto Cacela Y a Cocosili Le han pagado una fortuna Una operación Así que... Yo no voy a hablar de Beto No, no hablemos de Beto No, no hablemos de Beto Nosotros no queremos hablar Porque si no el Gato se pone loco No Yo me pongo loco Llamen al Gato Silvestre al aire, por favor A ver, vamos a analizar este tema Gato Acá hay gente que ha cobrado Y no queremos hacer asamblea ni nada No, no, no Con razón Los tipos estaban... Tan eufóricos, ¿no? Claro Con la que se han llevado Bueno, queremos hablar El Gato y yo contra Coco y Beto Claro, bueno Esto no es joda A Beto lo llaman las nuevas autoridades Le bajan líneas A nosotros nos ignoran Chicos, esto parece más una pelea... No, no, pelea de las pistolas Entonces... Sí A ver si el Gato cobró o no cobró Sí, sí De Betonga No me dejó decirlo A ver si... No, porque los empleados El otro mes que viene Todavía no lo cobramos ¿Cómo? Beto y Coco cobraron Y el Gato no Ahora... Tienen derecho igual, ¿no? Llamen al Gato ¿Eh? Sí, sí Yo no quiero sembrar cizania en la radio No... Sí, David, ¿cómo te va? ¿Qué te pasa? Gato, ¿vos cobraste? No... Yo tampoco Y bueno... Bueno, parece que Coco... No, pero yo hoy te escuché decir que decías que a ver si el Gato... Que acá hay hijos y entrenados cobró... Yo no cobré... No cobraste... Me dijeron que Beto Cacela y Coco sí le han cobrado Y no... Él entonces... Y con aumento y retroactivo... No... No, no, no... Hay que hacerle un tackle y cuando entran o cuando salen ahí de la radio... Yo no puedo creer que a... A Coco, Sigli... Rengo... A Rengo, si lo vi hoy me lo crucé, está con muleta Son dos papeles el otro, viste... Arendando acá con el... Si comparecen 3B de... Poniéndose el traje de Infante... De Carlos Infante, Beto... Escuchame una cosa... Pobre Carlos... Pobre Carlos... Se fue 10 días a descansar... Se fueron 10 días... Rompieron la puerta y se sentaban en la dirección los dos, viste... Te acordás... Tremendo... A bajar línea... Tremendo... Hay que hacerlo... Hay que ir... ¿No? Además, fíjate... Gato, como vestís vos... Como vivís vos... Como vivo yo... Son los grasas... Esta es la verdadera grieta... Si... Vos viste... Cocosili... Que anda con esa bota... No... Un olor a pata... Viste... Bueno... Gato querido... Mañana... Nos vemos un rato antes... Para ver si... Me parece muy bien... Me parece muy bien... Que dice... Que dice... Que tuvo pocas horas para hablar... Por eso ahora sí... Dice que tuviste poco tiempo para hablar... Ah sí... Voy a pedir una hora más... Un beso gatito querido... Hasta mañana... Un beso compañero... Chao... El gato silvestre... Compañero... Vos mirá... La... Hay una grita en la radio... Hay que cerrar la grita... No... Hay discriminación... Hay discriminación... Parece que... La aguja se inclina a la grasa... Viste... Se inclina a los que no son como nosotros... Viste... Bueno... Evidentemente les de gustar... Son los arinazos... Hay que armar... Comando... Táctico... Estratégico... Para la asistencia... Muy bien... Muy bien... ¿Qué tenemos Belén? Eh... Bueno... A los chicos del caos... Un beso muy grande... Suerte... Sigan adelante... Y yo voy a seguir ahí con los monólogos... Un beso... Un beso...